¿Cómo están? Bienvenidos, un gusto de saludarles. Comenzamos a revisar el material de noticias a esta hora en la pantalla de Canal 21, junto al equipo encabezado aquí por Felipe Rodríguez. Nos vamos de inmediato al detalle de los titulares para la presente edición. Y partimos de inmediato con las noticias. Una nueva acción policial logró la frustración de un robo que cometían antisociales. Carabineros detuvo a tres sujetos que participaban en el ilícito. Los antecedentes los entregó en las últimas horas el mayor de carabineros, quien estuvo a cargo del procedimiento, entregando antecedentes durante el transcurso de esta jornada. Bueno, informarles que la madrugada del día de hoy, alrededor de las 10 para la 1 de la mañana aproximadamente, en el sector centro y con la ciudad específicamente en calle Maipón, entre Independencia y Sargento Aldea, a raíz de una llamada muy oportuna y la que agradecemos también por parte de un vecino. Se nos puso una alerta que había un grupo de tres sujetos, los cuales estaban ingresando, o sea, cortando los candados de la cortina de un local comercial del centro de nuestra ciudad, como les digo. Y se prestaban ya a abrir las rejas metálicas de protección de este local comercial. Lo que nos permitió obviamente poder reaccionar rápidamente y a su vez de manera muy oportuna, constituyéndonos con nuestros medios que manteníamos de servicio a la población, logrando frustrar en primera instancia este robo, porque en definitiva las personas estaban levantando la cortina, pero no pudieron ingresar a este local comercial, como tampoco sustraen ninguna especie. Y producto de esto, estas tres personas obviamente huyen del lugar, por lo que se inicia una persecución de infantería, logrando darle alcance a estos tres delincuentes, los cuales ya fueron detenidos y están puestos a disposición del juzgado de garantía para su audiencia de control de detención. Estamos hablando de tres personas de sexo masculino, las cuales son adultas, una de ellas residentes en la comuna de Guillón y las otras dos en la comuna de Chillán, los cuales mantienen antecedentes penales por delitos deciminales características en la provincia y en algunas también ciudades cercanas a la provincia de Ñuble. Bueno, o sea, en horario donde ya baja la luminosidad, cierto, y la oscuridad se hace amiga del delincuente en este sentido, a nosotros la verdad que no nos llama la atención, porque obviamente ellos aprovechan la penumbra, cierto, para poder ocultarse, ya sea vistiendo ropas oscuras o la poca o la menor visibilidad que haya en ese horario para poder cometer este tipo de delitos. Lo importante es que Carabineros está en las calles, está efectuando los patrullajes en los sectores que están dadidamente georreferenciados como zonas donde están ocurriendo hechos delictuales y estamos deteniendo a las personas que están cometiendo los delitos. Y también, insisto, hago un reconocimiento a esa persona que nos llamó, la cual también está involucrada en el tema de la seguridad. Como nosotros siempre hemos dicho y hacemos este llamado de que la seguridad es una tarea de todos. Y este ya en estas últimas semanas, este es el segundo caso en el cual a raíz de una oportuna llamada telefónica por parte de un testigo, nos permite lograr la detención y poder sacar de circulación a tres delincuentes que están cometiendo ilícitos en la ciudad y están poniendo la seguridad de todos nuestros vecinos. Así que la verdad que mis agradecimientos, los agradecimientos de Carabineros de Chile hacia ese vecino y también señalarles a todos que nosotros vamos a seguir cumpliendo nuestras funciones y patrullando las calles de nuestra ciudad porque obviamente queremos garantizar una mejor calidad de vida para todos los vecinos de Chilean. A ver, había un armamento, pero es un armamento de fantasía, ¿no? Los cuales obviamente es la oscuridad y por las características que tienen porque las armas de fantasía, fogueo de Herzog, son réplicas de armas reales. Entonces la verdad que es bastante difícil poder identificar y diferenciar a simple vista si esta arma es un arma de fuego o no. Y en ese mismo sentido también yo hago un llamado a las personas que, si alguna vez son intimidadas por un arma, que no empiecen a especular si esta puede ser de fantasía o puede ser un arma de fuego. La verdad que es preferible que, lamentablemente, tener que desprenderse de sus pertenencias, pero obviamente puede resguardar su integridad porque, le vuelvo a repetir, cuesta mucho poder identificar a primera vista y a simple vista si un arma es un arma de fuego o es un arma de fantasía como fue en este caso que no era un arma de fuego. Y los últimos casos que hemos tenido tampoco han resultado ser armas de fuego, pero hay presencia de armas de fuego en delitos. Entonces el llamado es ese. No va a especular respecto a eso y resguardar su integridad física en todo momento. Y parcialmente, no todos. El municipio, por ejemplo, no paralizó, pero otros estamentos públicos sí. Durante dos días la movilización del sector público ha complicado más de alguno que desarrollaba algunos trámites en la ciudad de Chillán, antecedentes que fueron compartidos durante muy temprano por el equipo de Noticias 21. En las últimas horas hubo declaraciones. Les explicaron el contexto de esta movilización que se prolonga, ojo, por tres días. Buenos días, amigos de la prensa, esta mañana de miércoles. Una vez más se reúne con ustedes la mesa del sector público, quien les habla, Jorge Vázquez, su vocero y coordinador en este instante, para informarle a la comunidad, una vez más, que los trabajadores del sector público, en el marco de las conversaciones, de las negociaciones que se sostiene con el gobierno, sobre la base de la plataforma que tenemos los trabajadores del sector público, y específicamente del reajuste que se ha planteado en esa instancia, nuestras directivas nacionales nos han llamado a movilizarnos el día de hoy y de mañana, con el deseo de sensibilizar y de motivar a la autoridad para que efectivamente podamos construir un acuerdo que sea mutuamente satisfactorio para las partes e ir, en el fondo, despejando aquellas cosas que nos distancian y poder construir un acuerdo lo más sólido posible. Hoy día nos encontramos bastante alejadas de esa circunstancia, la autoridad está ofreciendo un reajuste de un 2,1%, que eso al llevarlo a números es un 0,3 real, dada el IPC acumulado, por lo tanto nos parece que es un reajuste bastante pequeño, modesto, entendemos que las circunstancias del país pueden fijar que el criterio tenga esas características, pero nos parece bastante exagerada la mirada que está poniendo el Ministro Izaguirre, y creo que las dificultades que pueda pasar la economía no es justo que la paguemos solamente los trabajadores, hoy día nosotros nos enteramos por los medios de comunicación que el Estado de Chile tiene tiene dineros, y estos se utilizan generosamente en instancias que no nos parecen tan adecuadas, en favorecer hasta programas de farándula, el Estado está ahí con su mano generosa, y sin embargo cuando se trata el reajuste de los trabajadores esto se mira con mezquindad, con recelo, con temor a que creemos poco menos que una debacle económica, nos parece que eso no es real, y que ha llegado el momento de que las autoridades asuman de que nosotros somos quienes le damos vida al Estado y a las funciones públicas, nos preocupan las miradas que andan transmitiendo algunos personajes diciendo que aquí sobran muchos miles de trabajadores, la verdad es que no es así, nosotros estamos en los servicios, esto no es así, y por lo tanto esperamos que esto tenga un desenlace distinto, nosotros no queremos involucrarnos, no queremos seguir en movilizaciones ni dejando de prestar nuestros servicios en cada una de nuestras instituciones, sin embargo esta actitud poco inteligente, digámoslo así, de la autoridad nos ha llevado a estar hoy día en este punto, nuevamente causándole las incomodidades que no queremos causarle a la población y con el anhelo de tener un desenlace distinto en esta oportunidad. Sí, claro, la idea nuestra es que este acuerdo quede construido antes de que ingrese al Parlamento porque entendemos que en esa instancia es poco probable que los señores diputados y senadores sean tan empáticos con nosotros para que se mejore un poco la propuesta. Ahora, en relación a qué es lo que consideramos y descartamos, la verdad es que nosotros nos ceñimos a las directrices que tiene la mesa del sector público nacional, hasta el día de hoy no se ha hablado en escenario como ese, sino que todo lo contrario, digamos, el deseo es que esta sea la movilización que permita construir el acuerdo y por lo tanto que no sea necesario seguir más adelante. Ahora, por supuesto, si nosotros nos encontramos con una autoridad ciega, sorda, indolente, la propia desesperación de la circunstancia puede llevarnos a una medida de esas características, pero hoy día no es lo que nosotros estamos conversando en el contexto de la movilización de los trabajadores. Es decir, en este tipo de cuestiones, cuando hay dos partes en un litigio, plantear de que uno ganó todo y el otro perdió todo, la verdad es que esto para nosotros es como en el matrimonio, digamos. En general va a haber algunos temas donde nosotros creemos que vamos a vernos altamente favorecidos y en otras expectativas no se van a ver satisfechas y viceversa. Nosotros apreciamos que hoy día en la autoridad lo que hay un poquito más de ánimo y de buena voluntad es resolver el tema de la precariedad contractual que tienen algunos compañeros nuestros de labores y en ese sentido lo valoramos y lo celebramos. El tema es que el paisaje se constituye de más elementos y por lo tanto quedarnos con uno solo e irnos pletóricos, satisfechos y contentos para la casa por un solo elemento, la verdad es que no es eso lo que nuestras bases nos demandan. Nosotros estamos aquí porque cada trabajador depositó una confianza en nosotros para ponernos en este rol y en ese contexto vamos a seguir adelante hasta que las circunstancias nos lo permitan porque para eso estamos y esa es nuestra tarea, nuestro amargo rol a veces que tenemos que cumplir. Bueno y a la medida que finaliza el proceso de eleccionario, algunos con más votos y otros con menos votos, pero dentro de todo el proceso de eleccionario en cuestión, aparecen ya para entregarse una sonrisa y agradecer. Se trata por ejemplo del consejero regional Hernán Álvarez Román, quien fue reelecto para este cargo y hoy día obviamente ha estado ya asumiendo sus funciones de consejero regional. De esta manera, hoy día Álvarez se refirió al proceso de su candidatura, habló fundamentalmente también de los retos que vienen y al mismo tiempo agradeció al electorado. ...elecciones de consejero regional con un equipo muy joven, eso no significa que no sea un equipo que haya tenido experiencia o tenga experiencia política y en eso hemos compartido también una visión común de las elecciones presidenciales y en ese contexto queremos hoy día anunciar que como equipo de trabajo de la candidatura consejero regional Hernán Álvarez, hemos tomado una decisión en relación al tema de la elección presidencial en la segunda vuelta. Ese es el tenor porque lo hemos invitado y yo voy a dejar a parte de mi equipo que exprese esa toma de decisión que ha sido compartida, analizado largamente y tomada la decisión que la queremos comunicar públicamente. Bueno, a la luz de los resultados nada más podemos hacer que apoyar la candidatura que más se nos acerca a lo que nosotros pensamos en política. Creemos que nuestra definición no tiene mucho análisis, buscarle mucho análisis por los puntos de concordancia que tenemos con la gente de Guillet, con el comando de Guillet, con la candidatura de Guillet. Y también asumiendo que el Partido Demócrata Cristiano ha asumido también una postura referente a esta candidatura. Creemos que los tiempos se van acotando, creemos que las definiciones tienen que ser rápidas y a partir de eso, bueno, ponernos a disposición de esta candidatura presidencial, trabajar por ella, con las miras de ganarla, por supuesto, y tratar de aglutinar la mayor cantidad de agrupaciones, tanto políticas como sociales e independientes, para trabajar por la candidatura de Alejandro Guillén y llegar a feliz término en diciembre. Ese es el objetivo principal de esta cita con la prensa, comunicar nuestra postura, dejarla clara ante la opinión pública y a la vez invitar a las personas que se sumaron a esta candidatura en un principio a la candidatura de Hernán Álvarez, invitarlos a que se sumen a esta nueva campaña, que es de mayor envergadura porque significan cuatro años más en donde tenemos que definir las políticas nacionales, tenemos que definir lo que va a pasar con nuestra nueva región y creemos que Alejandro Guillén es lo que más se nos acerca a lo que nosotros esperamos. Hemos tomado la determinación de apoyar la candidatura de Alejandro Guillén porque nos compete tomar la responsabilidad social, al cual hemos hecho el llamado ya por los medios ya para poder respaldar la candidatura de Alejandro Guillén y también como es muy plato cristiano porque se nos acerca a las líneas políticas, la centro izquierda y también damos un rol protagónico en el tema de la juventud. Creemos que tenemos que tomar la herramienta que nos competen al momento de elegir una autoridad y creemos como equipo, como equipo que también comandamos con nuestro candidato Hernán Álvarez, creemos que la sensatez es apoyar la candidatura de Alejandro Guillén. Por eso nosotros nos comprometimos y estamos dispuestos a convocar y aglutinar a todo el electorado que nos favoreció en estas elecciones, que estuvo con nosotros y que nos apoyó y que nos dio nuevamente la oportunidad de poder representar a cada uno de los que votaron por nuestro equipo, por el trabajo que ha hecho Hernán Álvarez y de cierta forma brindar todo el apoyo para Alejandro Guillén. Y la semana del párvulo se ha desarrollado durante el transcurso de las últimas jornadas con una serie de actividades. Quizás la más importante se desarrolló el día de hoy cuando convergieron al sector céntrico de la ciudad de Chillán distintos establecimientos que participaron en un verdadero carnaval bajo una carpa que instalada para evitar la acción del sol en un escenario y prácticamente con la presencia de muchos padres y apoderados, los más pequeños se hicieron de las suyas, de talleres, de mostraciones y por sobre todo el buen incentivo de la inocencia juvenil marcando la presencia de estos pequeñitos en el sector céntrico. Conversamos con los coordinadores, nos entregaron antecedentes respecto a esta importante celebración que si bien fue el día de ayer, se prolonga durante todos estos días. Bueno, esta es una muestra que organiza el Departamento de Educación, la Ilucho Municipalidad de Chillán, donde se pone el trabajo que han hecho las escuelas durante todo el año, ya distintos talleres, presentaciones artísticas, muestras de teatro, bandas de rock, el tema científico, todo lo que la escuela trabaja en sus talleres extraescolares durante el año lo muestra la comunidad. 34 establecimientos tenemos presentes, desde Prebásica hasta Encianza Media. La gente hoy día está más, no, solamente por hoy día que es hasta las 15 horas de la muestra, con presentación artística y muestra de los establecimientos educativos. Todos los talleres que muestran desde la escuela, desde la gama científica hasta el tema artístico que va en la presentación en el escenario, ya desde banda de rock, orquesta, danzas, teatro, muestras de títeres, ya, y toda la gama que puede presentar el tema robótica que está presente en la escuela, también música clásica a través de los violines, los distintos establecimientos. Ya, nos vamos a la pausa y volvemos para seguir con ustedes en esta entrega de noticias en Canal 21. ¡Gracias!